Hola gente, estamos aquí con un nuevo video de una pregunta y unos nuevos retos. Aquí estoy con... Joan Andrés, de Lina. Y con... Daniel Orlando. Y vamos a hacer unos nuevos retos y vamos a hacer una Fumanchu. R-E-T-O-S, retos. Una Fumanchu para ver que comienza con las preguntas. Ya, listo. ¿Quién empieza? Fumanchu idiota. Ah, Fumanchu. Por eso viene a empezar, nena. Tú dices... Ah, ya. Fumanchu. ¿Ah? ¿Casar? Fu-man-chu. ¡Ay, Dios! Qué bonito, qué bonito. Digo que se te diga, bueno. Mira. Eres bien. Por tu cuerpo de alma. Mira, se elige. La verdad, la verdad, este... A los dos añitos, el perro estuvo con... Ay, pero... ¡No me importa! Si eres bien elegido, sí o no! No, no se elige. Ya no, se elige el perro, pero no es por el punto. Ya, tú pregúntame a mí. Ya, a ver, a ver. ¿Cuál es el día? Cada rato. Pregúntame. A mí tiene fe. Pregúntame. ¿Tiene novia? Eh... Sin comentarios. ¡Ay, qué amor! ¡Ay, chocas, chocas, chocas! Ya, a ver, tú pregúntale a él. De usted lo que quiera, de mí. ¿Te gustó? Ay, no, gracias. Uy, ya lo sabía. Ay, pero como digas. Ya, tú pregúntame. ¡Dame! Ya, bueno. Bueno, acá en febrero dejamos una publicación para que nos hagan unas preguntas. Y la primera pregunta dice, ¿cuántos años tienen? ¿Tú tienes? Yo tengo quince. Quince, ¿quién era? Diecisiete. Quince, quince. Ah, ya. No, no, no estoy bien. ¿Tú estudias ahí? Yo no. ¿En la Inmaculada? En la Inmaculada, yo estoy en la Inmaculada. Chilga, ¿cuándo irán en la Inmaculada? Salud. Yo estoy en la Inmaculada. Ay, choc, bueno, bueno. ¿De dónde son? ¿Yo? ¿Tú? Yo estoy de Estados Unidos, vengo aquí a Perú a ser ordenada. Sí. ¡Eres callao! Bueno, yo nací en Lima, pero soy de Chimbote. Y estos par de dientes también son de Chimbote. ¿Por qué? Yo soy de imbécil, ¿ya? ¿Están soltero? ¿Estás soltero? No, no, estoy como Mariana. ¿Estás como Mariana? Sí, pero soy un hombre. Yo también estoy como Mariana. No, compartimos la gema. Chocala. Chocala. Ay. ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? Bueno, yo como conoces soltera. Estás embarazada. Ya. Aquí, una tal Fátima Romero. Romero. Lo dice... R-O-M-E-R-O. Romero. ¿Cómo se dice el entero si es burro? Dios mío. Ahí, se par de cabros. Lo dice... Mariso. Ya, Leonardo Córdoba dice... ¿Cómo un huevo crudo con pimienta y con vino? Pues cómero tú, porque yo no voy a comer esa mierda. O sea, sí, claro. Cómero tú. S-O-M-E-L-O. Cómero tú. Es la de ella, yo te voy como... O sea... No, claro. No, claro. Ya, pero no, sí. Lo vamos a abrir la otra semana, que vamos a subir un video comiendo... Ella se lo va a comer todo. A todos los chintilos. Lea, dice si le extraño y si le extraño mucho, aunque vivimos acá. Pero yo la voy a ver. Sí. Sí. ¿Quieres mandar un saludo a alguien? Sí. A mí me acuerdo. Yo, yo, yo. Yo, yo, yo. Yo, yo, yo. Ay, perdona. Ya que estoy saliendo a la tele, quiero que me vayan a comprar a la tienda de mi mamita Nina. Que estamos necesitando plata, ¿sí? Chicos, buenas chicos. Saludos a mi mamá, que es lo único que me habla y me dice mierda, por favor. Él no me sigue. Gracias. Los de Estados Unidos que me están siguiendo y que me están diciendo que lo sale. Que me mandan saludos. Hay un saludo para Estados Unidos que me están diciendo que lo hable, ya. ¿Puedo hacer saludos en otro idioma? Ya, manda saludos en otro idioma. Mr. Craig, it's all we cry. It'll be 10 night walk. O mi mamá. Ya, saludos. Ya, bueno, gente. Nada de eso, concha. Bueno, gente. Bueno, gente, gracias. Nos pedimos. Espero que el video, si lo vieron, si no manches a la mierda. Suscríbete, concha. Vale. ¿Qué invitado, por favor? ¿Qué invitado, por favor? Eh, bueno. Ah, me olvidé de Área, me olvidé. No, no se olvidé de Área. No, no se olvidé de Área. No, no se olvidé de Área. Ya tenemos un invitado especial. De ahí, por favor. Pasa el 8. Y el 7. Desde que el 8 lo hizo la fiesta, fue yo. No, huevo. Estuve de cumpleaños, así que acá, le damos un saludo cordial. Aquí le entregamos un regalo precioso. Estamos ahí ahora de recuerdo. Gracias, muchas gracias. Gracias, amigos. Saludos. Saludos para la gente de Chimbote que nos está viendo. Gracias, gracias. Otro invitado, mi amigo Tecita. Que pasen esta vez, buena tarde. Que pasen esta vez, ¿cómo te sientes de estar aquí? ¿Cómo te sientes de estar aquí en el otro programa de Chupetv? Sí, sí, sí. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? Mejor. ¿Mejor? Sí. ¿Está pronto? No, 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 no. Di una palabra. Espera, espera. Di una palabra, va a salir en la tele. YouTube va a salir. ¿Qué? ¿Qué quieres? Dile a tu mamá, salúes a tu mamá, a tu papá, a Choroque. Mi mamá, saludos a alguien. ¿Qué dices más? Dígame y no lo salen. ¿Qué dices más? Por favor. Dejen su comentario hacia abajo. Aquí votamos de las estrellas. Yo soy el capitán acá y vamos a votar de las estrellas. La imagen es mía, doma. Ah, bueno, es verdad. También tenemos una parodia que vamos a hacer en otra semana de Penélope. Y queremos idea, por favor. Es el Pérez de López. Y tú eres el cabrón que no nos va a seguir. Ah, bueno, chicos. Gracias por todo y ya saben, si les gustó el video, denle al like. También suscríbanse. Y también tenemos abajo, no voy a dejar las cuentas de Facebook de nosotros tres. Adiós, chicas. Síganos. Y ven el camarógrafo ahí en DiFurio. Eso es re conches. El labio, el labio. La cago todo. A lo mejor vos pongo mil veces también, ¿sí? Ya bueno, hasta la próxima.